Hola amigos, bienvenidos a una nueva reacción en vivo al capítulo 897 de One Piece en esta ocasión Así que empecemos directo Acá dice, el nombre del capítulo es El plan de escape de Cacao Island de Pecons Y volvemos con la portada y nos presentan a otro de los gigantes Bien, parece entonces que las cinco portadas van a ser presentarnos a los cinco gigantes De la tripulación pirata Pirante, gigante Dice, en la lista de desertores de Buggy Delivery, el nuevo pirata gigante luchador carpintero Stanzen Stanzen, bueno ya después me voy a frenar un poco más a examinar a este gigante Pero sigamos con el capítulo Página doble Tiempo antes de encuentro, cuatro minutos La hora acordada se está acercando Es el barco de los mibaras, dice alguien Alguien de la familia Charlotte, viendo a través de unos binoculares Y vemos al barco de los mibis acercándose Dice, de seguro trajeron mucha gente hacia acá Y parece que nos han visto Y Shinbe dice, es la gran flota Asegúrate de mantener la distancia con la isla Nos atraparán si nos acercamos demasiado, le dicen a mí No, vamos a morir, apresúrate Luffy Dice Chopper Y... No sé, que me parece Smuddy por el cuadro helado Y dice, ¿qué deberíamos hacer Smuddy? Dice, bueno entonces, es alguna de las otras Y dice, refuercen la retaguardia de la flota Si aún queda un espacio para escapar después de eso Será Hulk, será hacia su último destino En ese momento, ya son ratas arrinconadas Y vemos un plano de Isla Cacao En el que vemos que el espejo está justo en el centro de la isla Alrededor del ejército de Oven Y afuera vemos Totoland, gran flota Vemos al Zani yendo hacia la gran flota de Totoland Y atrás la flota de Smuddy Y volvemos a la isla Whole Cake Y dice, conecten los caracoles de comunicación Acabo de enterarme de la situación de allí Entendido, amo Montior Y... Isla Cacao Por favor, apresúrate Luffy Luffy dice Sanji Y Oven dice, este mocoso ¡Sal cuando quieras, Mukiwara! ¡Ya! Y vemos el espejo que empieza como a formar Algo, ondas, una cosa así Y a ver ¿Zulong? Pregunta Luffy Ah, claro, porque Luffy no vio al Zulong Así es, cabrón Siempre he tenido problemas controlándolo Y no sé, sí A ver Cuando me transformo en mi forma Zulong Soy un monstruo rabioso Y me transformo a un estado en el que no pienso En el que no escucho a nadie Excepto a un hombre Ese hombre era mi hermano Pedro ¡Pecoms! ¡Detente! Ya creo que nos habían dicho que Pedro era el único que podía controlar a Pecoms En su modo de cuando se ponía así, todo rabioso No nos habían dicho en Zulong en ese momento Pero dice, bueno Pedro sigue Pecoms sigue diciendo No tengo idea de por qué solo podía escucharlo a él Pero él siempre lograba calmarme A pesar de que yo era una bestia sin mente Y está llorando Pedro, dice Luffy En otras palabras Ya no hay nadie en este mundo Que pueda controlarme A ver si Luffy empieza a ser el que lo puede controlar Escucha Mugiwara Esta noche habrá luna llena Cuando mi rabia comience Usa esa oportunidad para escapar de Cacao Island Ok ¡Qué idiota! ¡Es inútil, Pecoms! ¡Traidor! Un ejército listo Un ejército listo está esperando En Cacao Island Incluso si te transformas en tu forma Zulong Serás detenido en un instante Y ese será tu fin ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Cállate, Brulé! ¡Prepárate, Mugiwara! No permitiré que el sacrificio de Pedro Sea en vano Y Luffy está agarrado al cuello Y dice Entendido, gracias ¿Va a dejar que se sacrifique Pecoms también? A ver Isla Cacao ¡Ayúdenme! Esa es Brulé Hay una voz que proviene de ese espejo ¿Esa no es la voz de la hermana Brulé? Ha sido capturada por el enemigo Debió haber sido Mugiwara Ya viene, francotiradores, alisten sus armas Y empieza a formarse toda una espiral Alrededor, adentro del círculo Vemos a todos los Los del ejército de Oven Ahí, esperando Oven, signo de pregunta ¿Ah? Y Sanchi también, mira ¿Ah? Y sale Brulé adelante Está siendo Siendo usada como escudo Por Pecoms ¿Ah? ¡Pecoms! ¿Ah? Pecoms, ¿por qué está saliendo del espejo? ¿Ah? ¿Nadie entiende nada? No se muevan, piratas de Big Mom Si alguien intenta algo Algún truco Le volaré la cabeza A su preciosa hermana Brulé ¡Guau! ¡Detente, Pecoms! ¡Brulé! ¡Hermana Brulé! ¡Alguien salveme! Dice Brulé Y vemos los anteojos de Pecoms Que salen volando Y empieza En cualquier caso Oven dice Oye, ¿qué está pasando aquí? Katakuri No fue el que salió del espejo Tampoco fue Mugiwara Y encima Han sacado A mi querida hermana menor Sin razón alguna ¡Apunte sus armas hacia él! Dice Oven Y Oven Apunta el arma ¡Está caliente! ¡Ah, no! Es el arma de Pedro Y vemos que Oven Retrocede Dice algo Pero no sé No tenemos la traducción El globo está vacío ¡WinFist! Dice Y golpea Luffy estaba atrás de Pecoms Evidentemente Ahí salió volando Así que ahora lo van a ver Golpe ¡Es Luffy! Dice alguien Aquí Sanshi Luffy salió Dice ¡Sí! Lo estaba escondiendo ¡Es Mugiwara! ¡Mátenlo! Casi vale la pena Reconocerle Haber sido capaz De burlar Al hermano Katakuri Y poder escapar ¡Yahuu! Están saltando todos Y hacia Luffy ¡Está arriba del techo! Luffy saltó Escapó Debería saber Que saltar Te hace Un objetivo fácil Dice Raising Saca la espada Ahora Hagamos esto simple ¡Ugh! Y Sanshi Patada Al medio De la cara De Raising Agarra a Luffy ¡Hermano Raising! ¿Quién es ese tipo? ¡Sanshi! Así que ganaste Sí Dice Luffy Era como Como era de esperarse Se están escapando Por el cielo Y con el Skywalk El Sanshi Está escapando Que ingenuo Estábamos preparados Le gritan Le gritan Le gritan Deténganse Y Lo están golpeando A Pecoms Pecoms Grita Luffy Imagino Es inútil Mirar para otro lado Está agrandando Como el El arma que tiene Sanshi Mira Ese arma También es de Cortés ¡Eyuh! Y lo golpeó ¡Yahú! ¡Mátenlo! ¡Maldición! ¡Estamos jodidos! Dice Sanshi Son superados En números No importa Lo que hagan No tienen Los refuerzos Necesarios Para lograrlos Hasta que llegue El Germa ¿Ah? Y... Ahí No sé qué pasó Una explosión ¡Hubo una explosión En el puerto! ¿Qué es esto? ¿El Germa? Oigan ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Los barcos En la costa Se están quemando Hay otra flota Amos Snacks ¿Quién carajo es? Snack Seguimos sin ver A Snack Del todo Es la gran flota Del Germa ¿Por qué están aquí? Se supone que habían Acabado con ellos Hace horas Ahora alisten Los cañones Sí señor Bastardos Gracias por atendernos Durante la fiesta del té Piratas de Big Mom Y Luffy está dormido Ya directamente Son los del Germa doble seis ¿Por qué están? Vaya coincidencia Sanji Nosotros también Queríamos hacer Un poco de alboroto Una llegada inesperada Capítulo 897 Film Film